¿Cuándo se quedó ahí en el piso durmiendo? Porque es por la mañana. Muy temprano. Y aquí tengo ya, metí en el guante la magia de Doctor Strange, ya que me dijo que lo podía hacer por si me hacía falta, para abrir los portales. Y por eso llevo esta gran espada. ¡Uy! Un jabalí. Bueno, no hace falta. Estamos, bueno, volamos entre comillas. Vamos al árbol para buscar a Groot. A Groot. A Groot. A Groot. A yo soy de Groot. Vamos a subir. Venga, 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 Groot. Me gusta su casa. Está bonita. Ah, Groot. Ah, Groot. Hola. Hola. Te estaba buscando desde hace tiempo con Wanda. Un minuto ya se pasa. Yo estaba aquí solo. Yo estaba aquí solo. Pues... Eh... Me tengo que llegar a Groot. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Por eso? Yo soy Star-Lork. Soy amigo de Groot. ¿A que sí, Groot? ¡No venga! Yo soy Groot. Yo soy... Yo soy... Soy amigo de Star-Lork. Bueno, pues... Ya que hubo usted de todo su tiempo era porque... Era para volver cada uno de nuestras realidades, pero... Pensándolo... ¿Tú tienes una nave, Star-Lork? ¿Estálo? Sí. Está ahí arriba. Aprovecha la grieta que vamos a abrir... Para que pueda salir al espacio. Para que pueda salir al espacio. Pues, Groot, vámonos. Venga. Bueno, ya se fueron. Bueno, ya se fueron. Oh. ¿Toni? ¿Encontraste a Groot? Sí, estaba aquí, pero se fue con un tal Star-Lork. Tal Star-Lork. No, ala, ala, ala. Ah, bueno, ese... ¿No te acuerdas de Star-Lork, el que nos ayudó... A derrotar a Thanos? Espera. ¿Era el guardián de la galaxia? ¿Era el guardián de la galaxia? Sí. ¿Te acuerdas? Ah, vale. Sí, ya sé quién es. Ah, vale. Sí, ya sé quién es. Bueno. Eh, ¿y el que se fue con...? ¿Él en la nave? Sí, están por ahí volando y les dije que esperasen a que nosotros abriéramos la grieta para que puedan salir. No, abriéramos la grieta para que puedan salir. Pues, bueno, vamos a... Un momento, me echo un poco de sobrante. Que se merece. Me lo estás echando, Milo. Sí, toma. A ti también. ¿Qué me has echado yo también? Al final... ¡No, qué huele a hombre! ¡No, qué huele a hombre! Bueno, pues vamos al... ¡Ay, por aquí no es! A la base. ¡A la base! ¡Qué huele a hombre! Vamos a coger un Lambo. No, sí, ya estoy llegando el Tani. ¿Pero a dónde era? ¿Pero a dónde era? En el desierto, ¿no te acuerdas? Ah, verdad. Sí. Ah, verdad. Sí. Y tenemos que hacer nuestros poderes. ¿Sabes qué, Doctor Strange? Me dejó un poco de su magia en mis manos, ¿no? En mis manos, ¿no? Y ahora tengo como una especie de machete de... Como de su magia. De su magia. Porque dijo que me podría hacer falta. Que me podría hacer falta. Bueno, pues, ¿dónde estás? Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy aquí en la dieta. Estoy llegando. Está llegando. Recuerda, tenemos que hacer nuestros poderes, o yo por lo menos, sé que hacer mis poderes. Yo primero tengo que poner aquello en el ordenador. Yo voy a poner las coordenadas. Voy a modificar un poco mis poderes. No, tú ves modificando tus poderes un poco en lo que yo pongo aquello, porque ya que yo soy más de tema informático... Lo voy a poner... Lo voy a poner... Era... Punto cero... Real... Lista... Coma... Manhattan... Manhattan y pon dos ceros al final. Para aparecer en la mansión de los... Cero, cero, cero. Vale, ya. Voy a modificarlas con... Con mis poderes... No, esas... Ah, espera. Un momento, voy a activar aquí el ordenador para que funcione todo. Para que funcione todo. Adiós, científico. Y ya nos veremos. Ya nos veremos. Y ahora voy a poner un poco de energía aquí. Un momento, Wanda. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Hay unificante. Hay unificante. Bueno. Bueno. Eh, ¿te quieren despedir de alguien? Eh, ¿te quieren despedir de alguien? Eh, no. Yo de ti sí, por si pasa algo mal, espera. Yo de ti sí, por si pasa algo mal, espera. Bueno, eh, modifico algo más con mis poderes. Espera, voy a... Espera, voy a colocar una cosa allí. Voy a... ¿Sabes estos paneles? Pues los voy a poner con mi magia. Porque a lo mejor esto nos puede ayudar, así que... Y ya, va a quedar más corriente. Va a quedar más corriente. Primero. Esperemos que ellos puedan despegar. Primero. Primero. Ahora aquí en tercero. Voy a echar un poquito de asombrante antes de nada. Un asombrante antes de nada. Sí, como si fueras a ver a la señorita Pops. Sí, así. Un poco de asombrante. Me voy y voy a dejar por aquí. Y pues... Ya está. Un escudito de recuerdos de estos. Y arma de aquí. Para inspeccionarlo. Pues bueno, ya lo he modificado todo. Espera un momento que encima el motor. Rápido, espera. Rápido, espera. Vale. Está todo en realidad. Pongo un poco de magia pixocénica. Pongo magia aquí, pixocénica. Vale. Ya lo puse. Y activo el motor. En tres. Espera, vi. Dos, uno y ya. Vale, espérate. Ya nos veremos allá. En tres. Ponte en esa grieta. No, espérate, espérate. Esa es mi grieta. Esa es mi grieta, esa es mi grieta. Vas a aparecer en mi casa. Espera. Ya nos veremos en tres. Dos. Vale, espérate. No, tienes que hacer tus poderes, si no, no funcionará. Yo me acuerdo que le di un poco de poder a una persona. Mira lo que tengo en el traje, el poder del traje. Nos vamos a... Bueno, ya nos veremos. Si es que volvemos. Vamos a subir. Gracias por ver el video.